El turismo aventura es sin duda una de las actividades que más atrae la atención de los miles de visitantes que llegan hasta la zona lacustre. Un panorama que encanta a turistas de distintas partes del país y del mundo, ya que se puede disfrutar de la naturaleza de una forma distinta. Absolutamente impresionante los paisajes, el deporte aventura aquí, la mezcla de verde y agua, espectacular. Muy entretenida, es una actividad que se puede hacer en familia. Todo es muy seguro y los guías cuidan mucho y perfecto el bosque y la vista, el río. Para verificar el correcto funcionamiento de este servicio, autoridades regionales realizaron una visita inspectiva a empresas que ofrecen turismo aventura. Esa oferta de seguridad la garantizan los servicios turísticos registrados y por lo tanto algunas de las experiencias que hemos tenido en la aerogenía precisamente se han generado por preferir servicios que no están debidamente registrados y que por lo tanto el Estado no puede garantizar la calidad y la seguridad de estos servicios. Las empresas deben registrarse en Cernatur, trámite que garantiza que el servicio cuenta con toda la normativa exigida. Es una ayuda no solamente a nosotros, sino que a todos los empresarios lograr una asociatividad y eso va en beneficio de nuestros clientes, que tomen un turismo seguro y de calidad. Iniciativa que busca que más familias lleguen hasta la Araucanía durante todas las épocas del año a conocer los atractivos de la zona lacustre. Nosotros hoy día vemos que nuestra región cuenta con destinos turísticos seguros, con destinos turísticos que no solamente van a poder disfrutar con su familia, sino también pasar unas bonitas vacaciones. De esta manera esperan que antes de contratar una empresa se asegure que cuenta con la seguridad necesaria para evitar accidentes que interfieran en su descanso en nuestra región.